Como cada martes en Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy tenemos al historiador, traductor y director de la revista Boletín de Lotería y Toros, Fernando Viñas. Fernando González Viñas. Fernando González Viñas, exactamente. Hoy vamos a tener una segunda parte del fotograma que comentamos la semana pasada. La semana pasada, estuvo aquí Sara Pasadas y nos comentó un fotograma de la película Tierra de Toros, de Musidora. Y la verdad que me quedé loco. Me quedé loco con el fotograma, con la película, con Musidora. Y precisamente creía que era una madeja que tenía varios hilos que había que tirar de ellos. Vamos a recordar a los oyentes que pueden ver ese fotograma de nuevo en RadioCordoba.es y que es un fotograma en el que aparece Musidora frente a un Antonio Cañero, que en ese momento da una especie de pase con un chal. Con el chal de Musidora, exactamente. Y además que me parece un descubrimiento. Hay que tener en cuenta que esta película se hace en 1924 y inventa el documental ficción. O sea, ella finge que viene a España y finge que conoce a Cañero. Y dentro de lo que sería un documental, realiza una especie de ficción de un encuentro casual con Cañero. El invenso de la docuficción. Un hilo que realmente seguirá hasta 2000 días, precisamente, con el documental de Bansi, con el documental La salida por la tienda de regalos, en el que precisamente Bansi lo que hace es introducir la ficción en la realidad. Y precisamente para comentar ese fotograma, para tirar uno de esos hilos, de esa madeja, tenemos a Fernando González Viñez. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Bien, pues yo este fotograma tan sugerente, en realidad, lo titularía el arte del Bill de Birloque. Porque en él, Cañero, que era regionador, pero bueno, estoqueaba los toros a pie, vamos a decir que era torero, se muestra, en realidad, vestido como un mago. Un mago que actúa como un mago, porque muestra un chal, que en el fondo es un pañuelo, a modo de capote, a modo de Verónica, es decir, el verdadero rostro que Verónica muestra a Cristo, que es lo que queda plasmado en el fotograma, como muestra y como ese pañuelo ausente de movimiento, evidentemente, pues nos lleva a pensar que se trata, en realidad, de un número de magia. Es un pañuelo que parece que se va a hacer girar, más que dar un capotazo, que es lo que en realidad en la película dará, pero en el fotograma parece que va a girar el pañuelo y de la nada va a salir, como sale de la chistera, un conejo, ¿no? Es un truco de magia, es un engaño, es una burla, y al fin y al cabo eso es el toreo, el birli birloque que dijo José Bergamín, es decir, la burla. Y al otro lado de él, en frente de Cañero, vemos a Musidora, que sonríe, y a una sirvienta muy seria, y las dos miran el truco de magia, no miran a Cañero a los ojos ni a su cara, sino que miran el truco de magia, ese truco por hacer, pero cuidado, la sirvienta está muy seria porque la están engañando, le están burlando y no sabe si va a parecer un conejo o no, pero Musidora, y ahí esto que has hablado del docuficción, conoce la realidad. Ella conoce a Cañero, evidentemente, y sabe que es una burla, que es mentira. Sin embargo, podemos ver también dos fotografías de la propia Musidora, pero claro, al estar en las paredes, miran a Cañero y miran no el truco, sino lo miran a él, ¿por qué? Porque esas dos fotografías de Musidora son ya, más que Musidora, dos seres intemporales, escapados de la realidad, y por lo tanto conocen a Cañero, conocen que todo es un truco y lo miran a él como diciéndole, ¿qué es lo que me estás haciendo? Sin embargo, es interesante ver que Musidora ríe, se divierte porque conoce la burla y se deja engañar, pero porque conoce que todo es mentira. Y el mago, este Cañero, en su papel, en realidad trata de elevar la burla a categoría trascendente, porque el mago, al fin y al cabo, es un demiurgo, como era Cañero, lo que es un torero, en fin, y explica el mundo con una burla, como escribió Gerardo Diego sobre otro cordobés en cuanto a la burla y a lo que era Manuel Benítez, que nos puede dar una idea de lo que es la burla del toreo. Gerardo Diego escribió en un poema famoso dedicado a Manuel Benítez, el cordobés lo ves, no lo ves, no es lo que es, es lo que no es, y es ahí lo que podemos ver en el fotograma. El arte del bilibloque, la burla, el toreo, en fin, que es, al fin y al cabo, magia. El inquilino Sí, tenía alguna cosilla me va a apuntar, pero es que prefiero no leer. Creo que leyendo se queda la cosa al final mucho más seca. ¡Gracias! ¡Gracias!